En rueda de prensa la mañana de este miércoles, la Asociación Dominicana de Fiscales pidió a las autoridades de gobierno dar cumplimiento a la Ley 133-11 sobre los derechos adquiridos en la carrera del Ministerio Público. La Procuradora Fiscal de Medio Ambiente, María Brito, en la lectura del documento, se refirió a la necesidad de cumplir con las necesidades existentes a fin de garantizar estabilidad, organización y funcionamiento del régimen de carrera del Ministerio Público. Llegado el momento de que se generen procesos que garanticen la estabilidad de la organización, funcionamiento y desarrollo del régimen de carrera del Ministerio Público, mediante la profesionalización, gestión basada en resultados, evaluación de desempeño, cualificación de mérito, eficiencia y capacidades, ascensos, traslado y suplencias, acorde a la norma, así como a la realización de concursos periódicos, acorde a las plazas disponibles según la ley, para el fortalecimiento de las políticas de ingreso y continuidad en el servicio, así como la creación de un régimen de pensiones y jubilaciones del Ministerio Público, para impulsar la profesionalización en el sentido de pertenencia. Llegado el momento de que se cumplan los derechos adquiridos y que están plamados en la Constitución de la República y en la ley 133.11. Ha llegado el momento de ponerle fin a la desmotivación laboral, ausencia de ascensos, insuficiencia de protección social al final de nuestras vidas, el impago de vacaciones anuales, bono de incentivo anual y bono por desempeño, motivando la diserción de valiosos miembros del Ministerio Público. Por consiguiente, respeten el llamado a las autoridades superiores para que produzcan soluciones a las demandas. Este llamado a las autoridades superiores de nuestra institución y el gobierno central para que se procuren soluciones inmediatas a esta falta de cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica del reglamento de carrera, en favor de los miembros del Ministerio Público. Invitamos a todos los fiscales del país a participar activamente en la búsqueda de mayor atención presupuestaria, manteniéndose firme y unido en la obtención de lo que por derecho nos corresponde para que podamos tener un Ministerio Público como manda la ley. El Procurador Fiscal Juan de Dios Rosario agregó que el Ministerio Público no goza de lo establecido en la ley de carrera. La ley contempla que al Ministerio Público debe pagársele las vacaciones, al Ministerio Público no se le paga vacaciones. La ley dice que nosotros tenemos un bono anual en diciembre, un bono navideño. Al Ministerio Público no se le paga el bono navideño. Al Ministerio Público dice que debe tener un incentivo por escalafón, al Ministerio Público no se le paga ese incentivo. La ley contempla que nosotros debemos ganar igual salario que el juez que está a nivel nuestro. O sea, que un procurador de corte debe ganar igual que un juez de corte. Un procurador de corte hoy gana menos que un juez de paz de arenoso. Por decir un municipio es apartado, no porque sea un municipio que sea menos que los otros. O sea, que la ley de carrera del Ministerio Público contempla una serie de beneficios que a nosotros no se nos paga, no se nos da. Y hoy el Ministerio Público está alzando la voz de protesta y vamos a iniciar un programa de lucha a nivel nacional a los fines de que al Ministerio Público se le cumpla con lo establecido en la ley de carrera de esta institución. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulio. ¡Gracias!